En la inaugurada de la 66 Convención Nacional Ordinaria, la Confederación Nacional Obrera Mexicana, el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, señaló que la paz laboral ha sido un soporte fundamental para impulsar la economía más competitiva, generadora de empleos y promotora de productividad. La paz laboral ha sido un soporte fundamental para impulsar una economía más competitiva, generadora de empleos formales y promotora de las relaciones laborales que estimulan la productividad. En el marco de esta nueva cultura laboral, se han conciliado más de 41.180 emplazamientos a huelga con prácticamente paz laboral desde 2013. Reconozco y agradezco al Movimiento Bremio y a la Cron en particular, su compromiso manifiesto con el diálogo y con la unidad. Gracias a ello, ha sido posible el avance conjunto en la mejora de las condiciones del trabajo, en el balance de los resultados del trabajo en esta administración. que tiene claro que siendo factor de la protección, tiene que seguir impulsando una cultura laboral, en donde los representantes de los trabajadores saben que su misión es proteger a los trabajadores, pero también proteger... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!